¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carla Guerra y esto es Expresiones, un programa dedicado al arte, la cultura y las manifestaciones sociales del Estado. Y bueno, pues yo le invito a que se quede con nosotros en este programa porque vamos a tener cosas muy interesantes. Estará con nosotros la psicóloga Melba Molina, con quien vamos a hablar sobre trastornos mentales. Asimismo, estará el antropólogo Ruz Elzima, con quien vamos a platicar acerca del libro Che Guevara, La Vida en Juego. Y por último, también vamos a estar presentes con el grupo Jazz Sensitive, que es un nuevo concepto que seguramente le va a gustar. Y también le invito a que nos escriba a nuestro correo electrónico, que es expresionescanal6.com para recibir todas sus sugerencias y comentarios, ya que este programa está hecho 100% para usted. Y bueno, pues ¿qué le parece si me acompaña a ver el siguiente reportaje? Que es sobre Café Chocolate, una nueva galería que seguramente le va a gustar. Así que vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues ahora me encuentro con Alfredo Sánchez, que nos va a platicar un poco sobre Café Chocolate. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Carla? Muy bien. Gracias a Dios. Pues muchas gracias a ti por invitarnos. Y bueno, cabe destacar que estamos aquí en una de las zonas más concurridas de Café Chocolate, que es la zona lounge. Ahorita es de día, pero esto por la noche, pues bueno, realmente es una delicia para quienes siguen en la camarada. Así es, así es. Bueno, pues platícale a la gente, Alfredo, ¿cómo nace Café Chocolate? Mira, Café Chocolate nace de fusionar varias cosas. Fusionar desde el nombre. El café, que es un producto que ya existía en el viejo continente. Y el chocolate, que es netamente del sureste de México, es una aportación de México hacia el mundo. Entonces, viene el café, viene el chocolate y es el nombre de Café Chocolate. ¿Y es de alguna manera el representante de esta fusión que tú también haces? Así es. Se fusionan aquí varios conceptos, el concepto cultural, el concepto artístico, el concepto gastronómico. Para nosotros es muy importante la gastronomía porque también es un arte la gastronomía. Ahora, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuándo fue cuando decidiste abrir un lugar como este para el público? Pues si se dan cuenta es un lugar diferente, pues buscar nuevos conceptos, acercar el arte y llevarlo hacia la gente en una forma natural, en una forma común, que convivan y no nada más en una galería formal que también tienen su espacio. Aquí les damos a los artistas y a sus obras el espacio adecuado para que la gente conviva durante, que está tomando sus alimentos o que está viendo las antigüedades que tenemos. Es una forma de llevar el arte al alcance de todos. Además, bueno, mientras te puedes tomar un rico café, leer un buen libro, platicar con los amigos. Y bueno, Alfredo, ahora en cuanto a alimentación, ¿cuáles son los platillos que tiene aquí Café Chocolate? Mira, son platillos variados, están diseñados que sean muy sanos. Lo interesante es que el pan lo hacemos aquí, todo el pan, las pastas, aquí hacemos la masa, la pasamos por la maquinita, salen los espaguetis, los getuchinis y eso le da un sabor diferente porque todos los días se hace la pasta. Entonces estamos buscando que sean productos naturales, que la gente venga no a comer, venga a alimentarse, a alimentar su cuerpo, a alimentar su espíritu, a alimentar su corazón, donde la gente esté contenta, feliz y se pase un rato agradable. Bueno, y además de este rato agradable que tú estás mencionando, la música también es muy importante, tienes una selección también especial. Así es. Y bueno, creo que eso también es parte del éxito de Café Chocolate. Sí, tenemos música de los 60, 70, 80, 90 en el área, en el aspecto lounge, en el aspecto chill, de que la gente pueda conversar con una música de fondo agradable, que de alguna vez, en algún momento se acuerde de la pieza y le alegre ese rato, lo amenice el rato. Ahora, Alfredo, tienes varias áreas, me gustaría que le explicaras al público. Cada una de ellas. Mira, tenemos el área de la galería, que son tres salones, donde se exhiben pinturas y esculturas de diferentes autores, principalmente yucatecos, porque le queremos dar impulso que la gente que viene de fuera, del extranjero, conozca el valor artístico que hay en Yucatán. También tenemos otra parte, que es el patio central, donde ahí está iluminado las noches con las plantas, con las fuentes. Tenemos la parte trasera, que es un patio con muchas plantas, es más bohemio, más romántico con equipales. Y esta, que es la sala lounge, que es una terraza al aire libre en un segundo piso, donde la gente también le gusta venir. Muy bien, Alfredo, pues para terminar, mencionemos las platicas al público. ¿En qué hora les pueden venir? ¿Y en dónde salen? Mira, estamos abiertos de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Empezamos con un desayuno bufet, a medio día tenemos también un bufet de almuerzo, y también a la carta, hasta las 12 de la noche, de lunes a sábado. Y estamos ubicados en la calle 60, número 442, exactamente en la esquina con la calle 49, aquí en el Centro Histórico de Méndez. Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias. Y de verdad, ya lo sabes, si se quiere pasar un rato excelente, con un buen ambiente y un lugar fascinante, vengan a dejarme chocolate. Seguimos en la expresión. Gracias. 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 Bueno, pues ¿qué le pareció? Ya sabes, si usted quiere disfrutar de un rico café y un excelente ambiente, venga a café de chocolate, en donde nos tratan muy bien. Y bueno, pues nosotros vamos a un corte comercial y regresamos, esto es Expresiones.